Dios los bendiga en este, en esta hermosa mañana, en este hermoso día, el último día del 2023. Quiero agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado en este año, por las nuevas amistades, por los nuevos contactos. Quiero agradecerle a Dios por todo el apoyo que nos han dado, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a su familia, que la pasen bien en este, en esta noche que, pues es la última noche del 2023. Que el 2024 venga lleno de bendición, sobre todo de salud, que Dios les dé esa bendición de salud, que nunca se enfermen. Que nuestro Señor Jesucristo les dé lo necesario, que supla todas las necesidades. Oramos, porque en estos días, pues también hay gente que está en los hospitales, que está en las cárceles, que están pasando tristeza. Oramos también por ellos, que Dios les dé paz y fortaleza para seguir adelante. Muchísimas gracias a todos mis contactos, a todos mis amigos, a todos mis hermanos en la fe. Gracias, muchas gracias. Gracias, esperamos en Dios que el próximo 2024, podamos alcanzar la meta y llevar bendición a muchas más personas. Que en Coahuila también podemos ayudar, también podemos bendecir a todas las gentes del rancho. Saludo a todos mis hermanos de Muñuelos, a todos, a todos. Todos los que viven en Muñuelos, en la India, en Fraile, en Tinajuela, en Notillas, Estillero, Palmas Altas, Los Tanques, Garambullo, Sabanía, 7 de enero, La Constancia, Santa Victoria, el Mesquite, este, el Salitre, el Rayao, Jalminal, Gómez Farías, de nuevo Gómez Farías. De toda la región que es Coahuila, que Dios los bendiga y también a mis hermanos de allá de San Luis Potosí, de la Huasteca. Saludos a Sabina Sidalgo, Nuevo León, al Carmen, Nuevo León, Salinas, Victoria, Nuevo León. Dios los bendiga a todos, de verdad, a La Lagunilla, allá en Rayones, en Rayones, Nuevo León, en Lagunillas de Rayones, Nuevo León, a Rubén. Dios los bendiga, Dios los guarde, este, gracias por su amistad a todos, de veras, a todos, para no quedar mal con nadie. Dios los bendiga a todos, feliz año nuevo, que la pasen muy bien. Los saludamos desde acá, desde Saltillo, Coahuila, acá al sur de la ciudad, donde tenemos nuestro hogar y nuestra casa. Que la bendición de Dios sea sobre ustedes y que Dios nos ayude para llegar a la meta, porque en Coahuila también podemos. Con la ayuda de todos ustedes, reconstruir, reconstruir los jacalitos, reconstruir las casitas. Me acuerdo mucho de Lupita, del mezquite, ya no pide losa, no pide nada. Pide unos zules para ponerle arriba cuando llueve, para que no se gote su casa. Lo podemos hacer, entre todos podemos lograrlo, gracias por su apoyo y por su ayuda. Muchas bendiciones, feliz año nuevo, un abrazo para todos y ánimo, Dios es bueno. Nunca hay que decir que hace frío aunque nos cobije el hielo. Bendiciones, saludos.